Hoy, sin saludo efusivo, son las 3 y cuarto y todavía no he comido. ¿Tú me has comido? Me aseguro que sí. Y Martina también, solo faltamos yo y Tamara, o Tamara y yo, perdonad. Pero ha decidido que se tenía que duchar para ahora ir a carnaval y que tenía que maquillarse, entonces no comeremos hoy. ¿No, Tamara? ¿Así comeremos? ¿Cuánto tiempo dices que vas a tardar? Bueno, de media hora. Media hora me he puesto. De media hora, antes, acabo. Vale, como todo el mundo... Me he echado ahora porque luego va a ser más complicado, porque tenemos que ir a carnaval, tenemos que bañar a las minis, o sea, bañarlas. Vestirlas, sí, se ha tenido que duchar ahora. Por una cuestión de tiempo. Entonces, como todos sabemos que va a ser mentira, os enfoco ahí el reloj. 3 y cuarto. ¡Imposible! Además, hoy... Tamara se ha levantado tarde y mía también, así que yo he hecho una lasaña de estas de congelada, de estas que se... se hacen, se calentan en el horno, así que tampoco ha sido una de elaborado. Y nada, no sé qué contaros. Ah, voy a hablaros sobre... ¿Dónde está mi móvil? ¿What? Ahí. Vale, voy a hablaros sobre el tema de Instagram, ¿vale? La persona que ayer hizo una pregunta y respondió bien. O sea, respondieron varias personas, pero entre todas cojo una, ¿vale? No cojo... no tiene por qué ser ni la primera ni la última. A ver... Estoy viendo Big Bang, ¿vale? De fondo, si escucháis algo. Ahí aprovechando nuestra Tamara. Ver los comentarios. Adiós. Y a... Vamos, voy a saludar a... Elena 200411. Pues Elena 200411, un saludo y te sigo. Nah, es una charrada, pero yo sé. Me gusta. Me gusta ese juego que tengo. No por ganar seguido en Instagram, porque me da igual, no lo utilizo. Así que no por eso, es por hacer algún tipo de juego. Y creo que en esta pared, a ver si se enfoca... Ahí encima, vamos a hacer una manualidad próximamente, que va a quedar súper... ¡Qué guapa estás! Súper chula. Pero prefiero esperar a que la veáis cuando ya esté hecha. ¿De qué habláis? Yo... Espera, ¿qué es enciende luz? Estoy hablando de lo que ayer te comenté que me gustaría poner en la habitación de la Ofi. Sin comentar lo que es. No me acuerdo. Ah, vale. ¿Ya? Sí. Pues eso. Mira, pues estamos trabajando en un tipo de transición para ponerlo en los vídeos, ¿sabes? En plan de corticorte a lo Lissi Madguay. Y mira, al momento está quedando así. Una, dos, tres, enfoca. Perfecto. A mí me parece que están muy guays y es verdad que a lo mejor me tiro porque la animación que ya me la están pasando hecha, el meterle la imagen, el mover la cámara y eso, lo estoy haciendo yo. Me está costando a lo mejor media hora por tres segundos, pero a mí me entretiene. Habrá muchas más, queremos que haya por lo menos diez y a ver si en breves, bueno, es que lo que tarden en mandar las animaciones, la verdad, en breves pues podemos tenerlas ya funcionando por el canal. Me parece una idea genial y la compartimos con vosotros. Y también deciros que, por cierto, aunque se hayan despertado tarde, se hayan despertado tarde de Tamara y Mía, lo que ha estado haciendo hasta ahora es editar. Así que como tenía un vídeo muy largo que ha sido el house tour y le ha quedado un vídeo muy largo, pues ha tardado mucho. Además se lo quería dejar hecho aunque fuera sábado, aunque hoy es sábado y no vamos a subirlo hoy, si no se sube mañana, para mañana dejar algún, algunas, yo que sé, pues detalles, musiquita en algunas zonas, comparaciones, no sé, cosas de esas. Entonces por eso es nuestra tardanza. Diez minutos y a Tamara le ha dado tiempo, así que me trago las palabras. Vamos a ver si ahora se viste y ya comemos, comemos y hay que vestirse y irse a carnaval porque entre que comamos y terminamos ahora a las cuatro y media y a las seis vamos a quedar, así que nosotros nos disfrazamos, ¿no Tamara? No nos disfrazamos, pero no nos disfrazamos nunca de carnaval. No, solo de Halloween, pero somos muy sosos. El año que viene nos disfrazamos. Yo quiero ser Spiderman. Que no, tú de Mary Jane y Martina de Octopus y Mía de El Hijo del Donde Verde. Yo quiero ser Spiderman, ¿quieras o no? No, pues ir de mi temática, yo Spiderman. Esta mañana le he puesto Spiderman a Martina mientras, porque Martina se levantaba antes como yo y le tenía que poner solo las zonas en las que había pelea porque si no salía Spiderman no quería ver la película, solo quería ver a Spiderman y ha sido muy gracioso. Así que venga, Tavana, pítete. Por cierto, si alguien sabe cómo es que saca esto de golpe, o sea, le doy la vuelta, no, lo rompo, a lo mejor rompiéndolo. Sé que esto es una guajada y quien me conozca va a saber cómo te vas a comer eso con lo que tú eres, pero, pero sí, me gustan, pero las que hago yo me gustan. Y esta no tiene tebolla, solo tiene ajo. Esta niña está muy inquieta hoy, ¿eh? Hola, mini. Mimi. Mi vida, ¿cómo la llamo yo? ¿Eh? Mira qué guapa. Hola, amiguitos, hoy vamos a aprender inglés. Bien. Guay, y la hermanita con sus coras. Es mini. Es mini. Así va a ir disfrazada en sus primeros carnavales. Mirad, aquí vais a apreciar más el trajecito, este es el del H&M, y mirad, es que es un vestidito así larguito, con manga larga, y venían los leotardos, y las cerecitas. Aunque la verdad no es que tenía aquí al revés, el pie blanco y la pierna negra. O rojo los zapatos o algo así, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, estaba muy apañado, y es que los demás que habíamos visto en la tienda Disney de mini o de blancañeves y tal, eran de manga corte, lo veían un poquito frescos. Y bueno, el body, a ver si no podía ir, es que lleva los leotardos por el chubo aquí y yo. Lleva el body de mini abrazándole. ¿Vas a vestirnos, Marti? ¿Venga? Venga, vamos. Vamos a vestirnos, tú. A guardar. A guardar. A guardar. A guardar primero. Sí, te ayudo, sí. ¿Y la voy a cortar? Guarda todo. Aquí, aquí. Vale, no pasa nada. ¿Ya están todos? ¿Están todos aquí? Aquí, aquí y a guardar. Vale. ¿Ya están todos o falta alguno? Vamos a coger el disfraz de Marti, que ya os lo enseñé, porque lo cogimos aquí en H&M cuando nos fuimos a ver a Javi a Málaga y es este tan chulo. Me encanta, de pony. Mola un montón. A mí me parece súper guay. ¿Te lo quieres poner, Martina? ¿Sí? Y mirad, aquí está el cuerno del unicornio. Vale. Primero nos vamos a peinar, ¿vale? Vale. Mirad, con tu platilla. Se está vestida. ¡Qué guapa! Y va Mía. Ay, Mía. Mía va de mini, pero a Mía ya la me has enseñado. Miki. ¿Y tú? Miki. ¿Y tú de qué var disfrazada? De pony. ¿Pony? De pony. A ver, date una vuelta. Como una bailarina. A ver. Bueno, bueno, bueno. ¡Qué chula! Toma, toma. Que te mareas, cuidado. ¿Y vas a ir ahora a los carnavales así de guapa? Pues ir a la calle. ¿A los carnavales? A la calle. Y yo al parque. ¿Y al parque? Y yo. No, vamos a ir a ver un desfile de carnaval. Sí. Voy a acabar de arreglar estos pelos de loca. A mí solo me falta peinarme. Y ahora me ha dado, bueno, me ha dado desde ayer hacerme este kiki. Bueno. No sé. Considero que no me queda mal. Y os voy a enseñar unas cosas que me... Unas cuantas me habéis preguntado. Que me puse este colorete. Vale. Súper mono en forma de corazón. Es como un colorete bronceador. Y se llama así. Summer and Love. Y la referencia es FPD01. Otras cosas que me habéis preguntado es el labial que llevaba ayer. Que a muchas de vosotras os gustó. Y a ver si lo encuentro. Para enseñaroslo. Porque tengo hecho esto un verdadero jaleo. Ya os dije en el house tour. Que tengo que comprarme un organizador para el maquillaje. Porque esto se está volviendo imposible encontrar algo. ¿Y si lo hago cuando hay un minuto? No, no se ve. ¿Ya está, no? Yo creo que no se ha conseguido. Bueno, si no veo que se pueda ver cuando os lo enseño. Os lo dejo escrito por aquí abajo la referencia. Porque es que es un nombre súper complicado. Y muy difícil. Me lo voy a poner hoy. Me lo voy a poner. Me lo voy a poner hoy. Martina, ¿has visto cuántos niños disfrazados hay? Había de Elsa, ¿verdad? De Anna. De Anna también. De Bella. De Bella. De Bella. Hay un montón de niños disfrazados como tú. Mira va durmiendo. Pero hay que decir que hace muy buen día. Es que no lo hemos dicho. Pero hemos quedado con Roberto y Natalia y con Dafne. Y Martina está súper emocionada porque ve a un montón de niños disfrazados. Y para ella es guau. Ve a Elsa, ve a Anna. Ve a Minnie. Ve a un montón de personajes y le muera un montón. Ya se ha despertado. ¡Mini! O Mimi Mouse. Marti. Mimi Mouse ha despertado. Me parto. Es que me encanta cómo va vestida, ¿eh? Me queda súper guay. ¿Verdad? De Minnie. Hay que reconocer que eso se han tomado muy en serio lo del disfraz, ¿eh? Aunque se han comprado hasta la moto. Ayer paqueteaba sola sin él. Pues si no os habéis desenterado están aquí los Adeba. Los Adebita. Está ahí Dafne. Pero está durmiendo como Mimi. Vamos a ver 50. Para también de Minnie. Lo vi. Mira. Mira qué guapa. Bueno. Sí. Mira qué guapa. ¿Qué pueden llorar? ¿Qué es lo que le ponía? ¿Qué es lo que le ponía? ¿Qué es lo que le ponía? Voy a llevar a bailar. No, no, no. Estos, Martina, mira, van un poquito de payasos. El mejor de Francis o Bellis, ¿eh? Está clavadísimo. Ah, bueno, Sterling está mal. Y el de la... El mago este, no sé cómo se llama. Vamos a ir a la tienda de nuestros amigos. Ya más de una vez os la he enseñado, que venden productos americanos. Y creo que están disfrazados para la ocasión. Aparte creo que tenían algo chuli. Mira, ya lo vea. Mira, Charmander. ¿Martina lo está flipando? No sé si le gusta o le dan miedo. Creo que le dais miedo. Yo creo que sí. Venía muy convencido. Oye, Charmander está guay, ¿eh? Bueno, Cuchofletillas. ¿Dónde mira? ¿A el espejo para mirar el objetivo? ¿A dónde quieras? Bueno, Cuchofletillas, ya estamos en casa. Sí, ya vamos a casa. Bueno, no vivimos en ascensor todavía. Sí, no, tal vez no. Y... ¿Y pa qué? Y bueno, Robertina también ha venido un momento a su casa por el coche, pero luego van a venir a cenar aquí a nuestra casa. Así que muy guay. Mira se acaba de despertar. Ha olido... ¡Uy! Estabas en casa y pues me voy a despertar. Martín hacía eso y se despertaba. Ay, cuida, te cojo la cámara. ¡Hola! Clarice, ¿es verdad que te has asustado hoy una cuchufletilla? Hola. No, o sea, lo que pasa es que estábamos ahí donde los carnavales donde estaban haciendo un despedir y de repente... ¡Hola! Y claro, yo me quedaba en plan, como era de nuestro pueblo, no sabía si era alguien que conocíamos, a lo mejor del instituto o lo que sea, y no me acordaba de ella. O me conocía por el canal, pero súper simpática, además, ¿verdad? Una moto. Cuando ha visto a Martín igual, y es súper, súper simpática. Nos hemos hecho una foto, que bueno, espero ver la otra idea por aquí, porque somos del mismo pueblo y nunca nos habíamos visto hasta ahora. Así que nada. Y voy a dar de comer a esta, que la última vez que ha hecho el truco más pecho ha sido antes de salir. Pues mira, a cinco y media ha salido y son tres horas. Tres horas. Casi las ocho y media. He ido durmiendo prácticamente todo el camino. ¿No se ve? Enfócate. Mira, es el ratito ese que ha estado ahí con nosotros, en la cama de la te iba a decir. Sí, es que es como una cama de la te. El perfil ha estado durmiendo todo el rato. Sí. Martina, haz un conjuro a las cuchufletillas. ¿Hace un conjuro? Mira, haz un conjuro a las cuchufletillas con esta varita para que den al like siempre. ¡Otra vez! Otra vez, hazlo otra vez. Yo y tú. ¿Yo? Sí. Enfócame tú. Vale, vale. Choca. Lo de yo. Que se me ve a mí. ¿Se me ve? Enfócame. Sí, vale. Espera, espera, espera. Hazlo ahora para que den al like. ¡Oh! ¡Tai, tai! ¡Puedes tú y... Venga, yo lo voy a intentar Martina. ¡Puedes tú y... Yo voy a eso. Mira, ¿se me ve? Martín, a mí, a mí. Aquí. Ya está, ya está vida, que la cámara es muy... Toma tu varita. No me congeles, ¿eh? No me congeles. ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¿Ya está la papa? ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! Me ha descongelado. Gracias. ¡Y yo, tutu! ¡Oye, tú me la pongo este culo! ¡Oye, tú me la pongo este culo! ¡Oye, tú me la pongo este culo! ¡No me la pongo este culo! ¡No me la pongo este culo! ¡No me la pongo este culo!